Buenos días, mucho gusto. El día de hoy vamos a dar inicio a la charla propuesta que es acerca de la velocidad de la onda de pulso. Espero que todos tengan un muy buen día. Bueno, el contenido para la charla de hoy vamos a hablar de preconceptos, vamos a hablar que es algo más allá de la presión sistólica y diastólica, vamos a hablar de cómo el sistema circulatorio es más que un motor, son dos bombas, la rigidez aórtica por supuesto, de los instrumentos de medición, de la arteriosclerosis y la aterosclerosis y vamos a ver qué papel cumplen en las guías. Quiero empezar con algo que me llamó mucho la atención. Este es un apartado del Harrison de los años 70, la sexta edición, que ellos mencionaban algo muy curioso, miren cómo la medicina va cambiando con el tiempo y lo que era verdad ayer, que a lo mejor no va a ser verdad mañana. El parámetro más importante es la presión arterial diastólica, decían para los años 70 y que la presión arterial sistólica normal era 100 más la edad de las personas, o sea que una persona de 70 años, 170 milímetros de mercurio era normal con una presión arterial sistólica en el momento y se decía también que la hipertensión sistólica en presencia de una presión diastólica normal o disminuida rara vez puede provocar o es responsable un daño a órgano blanco, cosa que con el tiempo hemos ido cambiando. Y quiero que primero miremos los preconceptos, qué fue lo que aprendimos en el tiempo. Vimos que el sistema vascular se comportaba como un sistema hidráulico, donde había una bomba rítmica que es el corazón, expulsaba un líquido que era la sangre a través de una tubería que se va dividiendo, que son las grandes arterias, y que este sistema hidráulico tiene mucha similitud a un sistema eléctrico, donde en este caso la variación del voltaje, no va a ser el voltaje sino si lo extrapolamos al sistema vascular, va a ser la variación de la presión, que la intensidad va a ser el gasto cardíaco y la resistencia del circuito eléctrico va a ser la resistencia vascular sistémica. Esto pues tiene mucha similitud con el sistema eléctrico simple que describió Ohm en su momento. Pero cuando hacemos ajustes a esa fórmula, recordamos que la presión que se encuentra, perdón, que me devuelva la presión 2, es prácticamente muy cercana a 0, entonces se dejó como la presión 1, como que es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. Si seguimos desglosando esa fórmula, miramos que el gasto cardíaco depende de dos cosas, del volumen latido y de la frecuencia cardíaca. Entonces vemos que la presión es directamente proporcional al volumen latido, a la frecuencia cardíaca y a la resistencia vascular sistémica. Pero estos valores pueden cambiar durante el ciclo. Pero hay algo que no cambia, que es la presión arterial media. Recordemos solamente cómo se calcula la presión arterial media. Hemos visto varias fórmulas a través del tiempo, pero los métodos oscilométricos han mostrado que la presión arterial media no la veníamos calculando cómo era, sino la veníamos calculando de una forma aritmética que no reflejaba muchas veces las características del circuito en general. Entonces recordamos que la presión arterial media era la presión sistólica más dos diastólicas dividido entre tres, o era la presión diastólica más un tercio de la presión de pulso. Pero recientemente estudios homodinámicos han mostrado que se debería cambiar ese 30 por 33%, o sea la tercera parte, por el 40% de la presión de pulso. Entonces quedaría que la presión arterial media debería ser la presión diastólica más el 40% de la presión de pulso o presión diferencial. Entonces en realidad esta P que aparece aquí en la fórmula deberíamos cambiarla por la presión arterial media. Ella sí va a depender del volumen latido, la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular sistémica. Entonces como vemos en el gráfico, el llenado ventricular y el funcionamiento adecuado del ventrículo izquierdo va a generar el volumen latido. Eso asociado a la frecuencia cardíaca nos va a dar el gasto cardíaco. Eso junto a la resistencia vascular sistémica nos va a dar la presión arterial media. Y miremos en el gráfico de la derecha cómo la presión arterial media pues se mantiene constante a medida que va pasando por todo el circuito. Pero hay algo que va cambiando. Miremos que en la aorta la presión sistólica tiene un valor más pequeño que en la parte periférica que puede alcanzar valores mucho más altos. Pero a pesar de eso no se modifica la presión arterial media para no generar lesiones en el circuito vascular. ¿Pero será que todo se resume en eso? ¿En una presión arterial sistólica, una diastólica y una media? Pues no. Porque si miramos estos dos pacientes, uno tiene la presión arterial en 130-80 y el otro tiene la presión arterial en 160-60, vemos cómo la presión arterial media es muy cercana a 100 en ambos casos, pero el comportamiento hemodinámico es totalmente distinto en estos dos pacientes. Podríamos decir que si la presión arterial media es la misma no va a cambiar en el circuito, pero sí va a cambiar. Porque aparece un nuevo protagonista en la interpretación de la presión, que es la presión de pulso. La presión de pulso o presión diferencial es la parte variable, la parte pulsátil del sistema. Vemos cómo va a generar diferentes diámetros en los casos a medida que va pasando en el circuito. Entonces la presión arterial media se puede mantener constante, vamos a ver más adelante cómo hay términos de variabilidad de presión, donde se altera sobre todo en las personas adultas mayores esos mecanismos fisiológicos de variabilidad. Vemos cómo la presión arterial sistólica y diastólica se diferencia en la presión de pulso y que ésta va a ser variable durante el circuito. Entonces vamos a juntar lo que hemos visto. Entonces vimos cómo se formaba la presión arterial media a partir del gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Y vemos también el nuevo participante que es la presión de pulso. Que la presión de pulso depende sobre todo de la capacidad de distenderse esas arterias y de las ondas que genera hacia adelante las ondas reflejadas. Esto en conjunto sí va a generarme o va a cambiarme la presión arterial. Entonces miremos cómo antes el enfoque que antes teníamos, el paradigma de presión arterial. Era nada más muy enfocado a llenado ventricular y contractilidad me provocaba en volumen latido. Frecuencia por frecuencia cardíaca me va a dar el gasto cardíaco y esto por la resistencia vascular sistémica me va a dar la presión arterial. Vemos cómo esto sigue, verdad que influye, pero en la presión arterial media y la presión de pulso va a generar cambio en la media en el circuito que va también a ser un componente importante que no podemos sacar de la presión arterial. Un motor, dos bombas. ¿Por qué hablamos de un motor, dos bombas? Porque es que siempre estamos acostumbrados a que la bomba del corazón es, la bomba del cuerpo es el corazón y que el corazón es el encargado a través de su actividad contractil de generar la liberación o la salida de sangre del mismo hacia el circuito arterial, pero no es así. Las grandes arterias amortiguan la salida pulsátil del ventrículo izquierdo y son los encargados de cambiar esa actividad rítmica intermitente y discontinua a una actividad continua. Entonces el corazón solo, como vemos en la gráfica A, no es el único participante en la circulación. No podemos dejar a un lado los grandes vasos que transforman toda esa actividad contractil y pulsátil a una actividad continua. Los primeros ejemplos que tenemos de esto es el efecto Winkensel. El efecto Winkensel no es un epónimo, Winkensel traduce más o menos como una cámara de aire. Si miramos el paradigma anterior que era la salida contractil de la sangre, la sangre debería salir de esta forma, pero cuando miramos la sangre no sale de esta forma, la sangre sale como se ve en la gráfica de la derecha, gracias a la participación de la aorta que también cumple su papel. Entonces decimos que el corazón es una bomba sistólica y la aorta es una bomba diastólica. Entonces aquí vemos, esta es la primera máquina con efecto Winkensel, no se creó para medicina. Esto fue creado en Alemania para que a medida que se bombeara el agua en los bomberos, no saliera el flujo del agua pulsátil, sino saliera continuo. Esto es por dentro del efecto Winkensel, que gracias a esta parte de aire, perdón, se mantiene una presión a medida en diástole, digamos, o sea, cuando no se está bombeando, para que esa presión, cuando no se esté bombeando con estos dispositivos, permita que salga agua de manera continua. Ahora ese efecto Winkensel llevémoslo a un corazón normal, a un aparato vascular normal. Cuando ocurre la contracción ventricular, sale aproximadamente a la circulación el 40% de la sangre y el resto se queda acumulado en la gran arteria, que es la aorta. Esto ocurre durante la sístole. ¿Qué pasa durante la diástole? Cuando ya ocurre el cierre de la válvula aórtica, ese efecto de retroceso elástico que tiene la aorta permite que el 60% del flujo dependa de la actividad diastólica. Entonces miremos cómo es de importante el papel de la sístole durante la contracción del sistema vascular en diástole. Y es importante que exista una diástole adecuada, prolongada, con bastante sangre, porque de eso depende la alimentación suendocárdica del corazón y también del flujo coronario. Entonces llémoslo a esto a los componentes de la contracción. Si miramos en la gráfica superior, vemos un corazón que se encuentra lleno, que acaba de terminar su llenado, una fase telediastólica, y ocurre la contracción isovolumétrica. La contracción isovolumétrica, recordemos que las válvulas están cerradas, estas válvulas están cerradas por lo tanto aumenta la presión parietal dentro del ventrículo, pero no cambia el volumen del mismo. Cuando se abre, cuando esa presión es superior a la presión de la aorta, se abre la válvula y al abrirse esta válvula permite la salida de la sangre con un 40% que va a seguir circulando y con un restante que se va a acumular en la aorta. Vemos cómo la fase inicial es a presiones sobre la pared, pero cuando una vez se cierra la válvula semilunar aórtica, esta distensión que tiene la aorta tiende otra vez, a través de su efecto de retroceso elástico, a querer llevar a su posición normal y ocurre la contracción en diástoles que permite el 60% del flujo en el cuerpo. ¿Pero qué pasa cuando esa bomba diastólica, que es la aorta, empieza a fallar? ¿Pero por qué empieza a fallar? Primero porque hay un producto del envejecimiento. Mañana vamos a tocar el tema del envejecimiento vascular y es muy interesante cómo esto se lleva a cabo. Pero para dar una pincelada inicial, vemos cómo lo que empieza a ocurrir es que en la aorta empieza a aumentar la actividad de la elastasa. Recordemos que en los grandes vasos tiene que haber un equilibrio entre la elastina y el colágeno. Generalmente, los grandes vasos tienen más elastina que colágeno y las arterias musculares tienen más colágeno que elastina. Entonces, al aumentar la actividad de la aorta se destruye esa elastina y es reemplazada por colágeno y disminuye la síntesis de elastina nueva. Eso no sería en un caso un envejecimiento normal, pero si además tiene otras enfermedades como la diabetes mellitus o la enfermedad renal crónica, en las cuales aumentan la calcificación de la media, genera cambios en la matriz extracelular y difunción endotelial o lo que ocurre en la hipertensión, donde aumenta la síntesis de colágeno para resistir ese aumento de la tensión parietal y que va a generar un remodelado en la pared, va a provocar que esa bomba diastólica falle. ¿Cómo se va a ver? Pues durante la contracción ya no va a ser el 40, sino el 60% de la sangre que se libere hacia el resto del organismo, por lo tanto, el tiempo de contracción del ventrículo es muy corto. Y eso va a ser que como el tiempo de contracción sea muy corto y la gran parte de la sangre se vaya en sístole, en diástole le quede muy poca, recordemos que ese ventrículo necesita alimentarse, ese endiástole empieza a tener isquemia subendocárdica crónica, que es lo que empiezan a ver los ecocardiografistas como difunción diastólica, o es aquel paciente que hace falla cardíaca con fracción de eyección preservada, que sigue siendo controversia y de la cual vamos a conversar cuando hablemos de presión arterial en las próximas clases. Vamos a hablar algo de presión arterial sistólica central. Y en diástole, nada más, o se va por el retroceso elástico de la aorta, menos del 40% va a liberarse. Entonces miremos cómo los cambios en la aorta, van a provocar no solamente alteraciones estructurales, sino también funcionales en el aparato vascular, que van a llevar a largo plazo aumento en el riesgo cardiovascular de manera independiente. Entonces, ¿qué impacto genera esa rigidez en la presión? Bueno, cuando ocurre esa disminución del tiempo diastólico, pues aparece hipertrofia y aparece falla cardíaca inicialmente diastólica y finalmente termina siendo sistólica, aumenta la presión de pulso, porque como está rígida la aorta, recordemos que las ondas viajan mucho más rápido. Entonces, al regresar la onda, la onda de retroceso se junta casi que con la onda de salida y van a provocar un aumento en la presión sistólica con una caída en la presión diastólica, o sea, un incremento en la presión diferencial o de pulso, que eso va a generar hiperflujo flujo a riñón y a cerebro. Entonces, vemos cómo en el cerebro, por ejemplo, empiezan a haber cambios que inicialmente la persona no se da cuenta porque existen fenómenos de autorregulación, pero que con el tiempo pueden generar cambios dialinos, cambios que van a generar fragilidad vascular, que puede incluso generar no solamente accidentes vascular isquémicos, sino también hemorrágicos. Esta isquemia por disminución de la presión diastólica, incluso en crisis hipertensivas, es lo que muchas veces vemos como anginas hemodinámicas o infartos al miocardio no obstructivos y que sienten en obstrucción coronaria, en los cuales con frecuencia vemos que ocurren pacientes diabéticos y muchas veces decimos que es una enfermedad microvascular, que es una enfermedad que depende de la disminución del flujo sanguíneo por arterias muy pequeñas, pero en realidad muchas veces es por disminución del tiempo diastólico y por lo tanto disminución de alimentación de semiocardio. Entonces, esta disfunción de la bomba me va a llevar a un aumento en la presión sistólica central, una disminución de la presión diastólica con una disfunción a largo plazo del ventrículo izquierdo. Vemos también cómo eso puede, eso curiosamente, aunque puede afectar las presiones, muchas veces la presión arterial media ni siquiera se modifica con la rigidez arterial. Por eso la presión arterial media, aunque es muy importante, vemos que, por ejemplo, aquí en la rigidez se mantiene estable. Distinto, por ejemplo, en pacientes jóvenes donde hay aumento en la resistencia vascular sistémica producto de una hiperactividad simpática, como vemos en el caso del síndrome de apnea obstructiva del sueño, donde hay liberación de catecolamines y esas sí pueden hacer elevación de las tres presiones. ¿Y por qué es importante mencionar la presión diferencial, la presión de pulso? Porque la presión de pulso solita es capaz de aumentar el ego cardiovascular independiente incluso de la presión arterial de los pacientes. Miremos cómo un paciente que tenga una presión, entre más alta presión diferencial tenga, mayor es la probabilidad que tenga un evento cardiovascular, un evento coronario, independiente de la presión arterial sistólica incluso, de la presión diastólica. Esto tumba lo que hablaba en los años 70 de que la presión más importante es la presión diastólica. Miremos que no, miremos que incluso con presiones arteriales diastólicas, perdón, como miremos aquí en la flecha del mouse de 60, si el paciente tiene una sistólica muy alta, es una presión diferencial muy alta, el ego cardiovascular es muy alto. O sea, la presión diastólica solita, aislada, no es un marcador solo de ego cardiovascular. Tenemos que ver el sistema vascular como un conjunto. Vamos a hablar un poco de la rigidez. Entonces, vamos a hablar de algo de los antecedentes. Generalmente se ha visto que hay mayor riesgo relativo, hay mayor probabilidad de morirse en aquellos pacientes que tengan aumento en el volumen, en la velocidad de la onda de pulso. Y a eso se debe, eso generalmente se ve a través del tiempo y se ve relacionado con aumentos incluso de 10, de 2 inicialmente, pensaba el grupo europeo y luego consenso de expertos bajó a 10 metros por segundo. Y vemos como, por ejemplo, con solo aumento en 5 metros por segundo, el aumento aumenta significativamente el ego cardiovascular de 10 años. La rigidez aórtica es un predictor de eventos coronarios en pacientes hipertensos. Y un aumento en un metro por segundo aumenta en 7% el ego cardiovascular. Sobre todo en un hombre de 60 años, incluso sin tener otro factor del ego cardiovascular. Aquellos pacientes que eran Framingham casi que normal o si quieren utilizar la clasificación de score casi que normal, muchas veces la rigidez aórtica nos ayuda a determinar en realidad el ego cardiovascular de estos pacientes. Aquí vemos, por ejemplo, esto es una comparación entre el perfil de Framingham y la velocidad de onda de pulso. Miremos como un paciente que tenga un Framingham, aquí en esta parte del gráfico, incluso bajo, lo vamos a colocar en el tercer 1, pero que tenga un aumento en la velocidad de onda de pulso, la probabilidad de que tenga un evento cardiovascular es mayor del 10%. Y este estudio del 2012 es muy interesante porque nos dice, oiga, a pesar de que su paciente tenga un score de Framingham bajo, pero tenga un aumento en la velocidad de onda de pulso, ese paciente tiene un altísimo riesgo cardiovascular que supera el 10% de los eventos, que es lo que el 10% es como el indicador de mayor complejidad en estos pacientes. Y estudios subsecuentes, este es un valor de valor pronóstico de la velocidad de onda de pulso en la horta. Vemos que, por supuesto, que a mayor velocidad de onda de pulso, mayor probabilidad de eventos cardiovasculares, incluso independiente de la presión arterial media, tanto en hombres como en mujeres. Otra de que a medida que aumenta la velocidad de pulso, sigue aumentando la posibilidad de tener eventos cardiovasculares. ¿Pero qué es la velocidad de onda de pulso? Pues hemos visto que cuando la horta no está rígida, cuando la horta es distensible, la horta tiene una velocidad de pulso adecuada, es una velocidad que, ¿cómo se mide? Pues de la velocidad de la vibración, que era la contracción, no es la velocidad de la sangre, porque la velocidad de la sangre viaja a centímetros sobre segundo. La velocidad de la onda, del choque, de la salida de esa sangre del corazón contra la pared de la horta, se transmite a través de la misma pared y a medida que aumenta la rigidez, la velocidad va a ser mucho más amplia y así como es la velocidad, también va a ser más rápido el retroceso de esa onda. Entonces, la velocidad de onda de pulso es la mejor forma de evaluar la rigidez aórtica y a mayor velocidad es porque la horta ha perdido propiedades viscoelásticas. La velocidad de la onda de pulso no es la velocidad de la sangre como les mencionaba y depende más de las características de la pared que de la fuerza de la contractilidad. El corazón puede contraerse con la fuerza que sea, pero de la velocidad de la onda de pulso depende, bueno, netamente no, pero sí en gran parte de las características estructurales de la pared. Por eso es tan importante en la evaluación de la rigidez del sistema aórtico central. Entonces se han creado muchísimas fórmulas. Cuando revisa esto encuentra fórmulas de distensibilidad y velocidad de onda de pulso que van a variar según la variable que usted tenga en la mano. Entonces, ¿cómo vamos a valorar la velocidad de onda de pulso y por qué digo yo que no depende de la fuerza con la que salga el corazón? Esto es un juego muy sencillo de bolas de acero. Vemos cómo la bola de acero, que es la bola A, cuando uno la leva y la suelta, el choque va a transmitirse a través de las otras ondas y la onda Q se va a separar de las otras ondas. Miremos cómo, sin importar la altura con la que yo lance esa primera bola, que es la bola A, o sea, imagínense que este es el ventrículo, sin importar la contracción que yo genere, la transmisión de la fuerza al final va a ser la misma, porque depende más de las características de por dónde se conduce la fuerza, o se transmite la fuerza, más que de la velocidad inicial con la que yo lance. Entonces, miren, claro, va a llegar un momento donde la fuerza por supuesto va a influir, pero no tan importante como las características de la parte. Entonces, esta es una cosa muy sencilla que nos muestra cómo es la transmisión de esa fuerza a través de la pared abórtica. Entonces, ¿eso cómo se mide? Entonces, si pudiéramos tener la posibilidad de mirar la forma de la onda, vemos aquí el componente sistólico, la cisura dicrota, y el componente diastólico, si pudiéramos mirar a través de tonómetros, aquí arriba en la carótida, que todavía tiene un componente viscoelástico similar a las arterias centrales, y la velocidad de aquí, las características de la onda. Aquí en la región femoral, la distancia sobre la diferencia de tiempo notaría la velocidad de onda de pulso. Recordemos que velocidad de distancias recorridas sobre tiempo. Entonces, si pudiéramos mirar al mismo tiempo, a través de tonometría, las características de la onda de la carótida y la onda de la femoral, podemos evaluar el tiempo y podemos, a través de esta fórmula sencilla, sacar la velocidad de onda de pulso. Aunque esto no es tan sencillo, pero puede decirnos de una forma, esto requiere muchos algoritmos, un sistema especial para medir esto, sobre todo los pies, para medir exactamente el tiempo, se mide a través de tangentes, y nos puede mirar la velocidad de onda de pulso. Y miremos que una velocidad de onda de pulso se relaciona con la capacidad de distenderse de una arteria. Miremos que cuando una velocidad baja, 4 metros por segundo, corresponde a una extensibilidad de 0.08%, pero miremos cómo cuando ella llega a 10, ya no es sino tan solo de 0.13%, y sigue disminuyendo esa extensibilidad a medida que va aumentando la velocidad de onda de pulso. Esto es por cada milímetro de mercurio que ejerce, imagínense, cuando el paciente se encuentra muy hipertenso. Aquí vemos un ejemplo, esto es un dispositivo que se llama dispositivo Pulse Pen, que simultáneamente mide las características de la onda, tanto en la carótida común, como en la femoral común. Este es un dispositivo italiano, y a propósito de este libro, por supuesto, es de un italiano, y promociona muchísimo su producto de manera indirecta, lo que ya me llamó mucho la atención. Y bueno, se puede medir con uno o con dos ayudantes, o con uno, se puede medir una sola persona, y otra forma de evaluarlo, cuando no se cuenta con dos personas, perdón, que me devuelve, o que no sea tan fácil medir, esa distancia es utilizar con un electrocardiógrafo. Entonces, esto mide la diferencia de tiempo entre el QRS y el pie de la onda sistólica, y el QRS y el pie de la onda sistólica de la región femoral. Entonces, esto se activa, o este dispositivo se empieza a graficar sus ondas, casi que al mismo tiempo que va graficando un electrocardiograma. Y de esa forma, pues, también se puede evaluar la distancia entre los dos pies sistólicos, y podemos evaluar la velocidad de la onda de pulso. Entonces, puede hacerse, o de manera simultánea, o de manera aislada con un equipo de electrocardiografía. Aquí vemos, por ejemplo, esto también es un dispositivo PulsePen, también italiano, pues, prácticamente lo mismo, y sino que aquí el paciente tiene puestos unos electrodos en el pecho, como pueden ver en la gráfica, en la fotografía, que mira el electrocardiograma, a poder graficar. Ahora, ya hablamos de la diferencia en el tiempo, pero ahora viene el otro componente, perdón, que me devuelva, que es la distancia. ¿Cómo evaluamos entonces la distancia desde aquí, la parte superior, a la parte inferior de la arteria? Entonces, en esto se dan, las diferentes sociedades científicas, se han dado palo unas con otras, hasta que se llegó, porque se pensaba primero medir la distancia directa entre los dos dispositivos de medición, pero estaban sobreestimando la medida y no estaba correlacionando mucho con los estudios invasivos. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Bueno, esa distancia entre la carótida y el femoral, decidieron que el 80% de esa distancia podría ser la mayor, o lo más aproximado, a una distancia real entre los dos equipos. O lo otro, que se llama el método sustractivo, en la cual se mide desde la carótida a la horquilla external, la muesca external, o desde ahí, y desde ahí hasta la femoral. Entonces, esta distancia hasta la femoral se le resta la distancia y llega hasta la carótida. Entonces, también incluso hay autores que hablan que se puede incluso correlacionar con la edad, que la distancia carótida y femoral directa, le sacamos el 80% y a eso le sumamos un múltiplo que es la edad menos 50 por 0.1, y eso nos da la distancia relacionada con la edad. Pero dentro de todo lo que se ha concluido, que la distancia más cercana a la normal, o a lo más cercana a la normal, va a ser la medición directa carótida y femoral por 0.8, o sea el 80%. Entonces, eso ya una vez tenemos la medición del tiempo y la medición de la distancia, podemos sacar la fórmula. Entonces, para esto hay diferentes algoritmos, como les mencionaba, esto no es tan sencillo, no es como trazar una línea, mirar, eso me hizo caso, el equipo traza una tangente, y esa tangente luego se le calcula un ángulo, y ese ángulo luego mide el tiempo, que aquí en la gráfica de la izquierda, vemos que esto es cuando se hace de manera simultánea, en el gráfico de la derecha, cuando se hace a través de electrocardiograma. Difícil cuando hay arritmias, difícil cuando el paciente tiene una fibrilación auricular, en ese caso se prefiere la toma simultánea, y en algunos casos donde la fibrilación auricular es bastante regular, se pueden aceptar mediciones, donde la división estándar de los intervalos RR es inferior al 20% del valor medio, esto es algo muy difícil de calcular, por eso digamos que la fibrilación auricular termina siendo una limitante, en muchas de estas mediciones. Cuando se utiliza el electrocardiograma no puede una variabilidad de la frecuencia cardíaca mayor del 10%, y muchas veces se prefiere tomar varias veces y sacar un promedio de las velocidades medidas, para poder dar algo más aproximado. Cuando un paciente tiene estrasístoles incluso se prefiere no tomar, incluso hasta desde el latido previo, ni el siguiente, ni la misma estrasístole por supuesto. También estos dispositivos tienen por supuesto una frecuencia, una frecuencia de transmisión, los expertos en esto dicen que ojalá la respuesta o la frecuencia de transmisión de esto, ojalá sea lo más cercano a un kilohertz, cuando tiene un poquito de menos hertz, hay disminución en la gráfica que puede hacer, difícil que el equipo pueda interpretar en algunos pacientes, las características de las ondas. Dicen que ojalá se pueda medir a través de, con un kilohertz, son como las recomendaciones que han ido dando los grupos de expertos. ¿Puedo medir también la velocidad de la onda de pulso con otros métodos diferentes? Sí, claro. Se puede medir de manera invasiva, como les mencionaba, o también se puede medir a través de resonancia. Digamos que la resonancia se ha dejado solamente para estudios de investigación o para correlacionar muchos de los equipos que van saliendo de una manera no invasiva, pues esto sobre todo porque puede dar mucha variabilidad, no es un estudio fácil, es un estudio que requiere un entrenamiento especial para poderlo evaluar. Esto con el tiempo va a hacer que las personas tengan variaciones sobre su velocidad de onda de pulso, sobre todo como les mencionaba, por la relación elastina-colágeno. Hay muchísima más elastina en los jóvenes, casi que se invierte la relación elastina-colágeno en los adultos mayores, y casi que se considera normal que nos aumentemos levemente esa velocidad de onda de pulso por año, porque el envejecimiento, hasta cierto punto, bueno, hasta el día de hoy, no se puede tener. Es algo que ocurre, que tiene un componente genético bastante importante, hay componentes intrínsecos y extrínsecos. Bueno, y empieza uno a pensar, bueno, ¿y qué pasó con aquellas cosas que hablábamos de la presión arterial media, del tono muscular liso? ¿Será que eso a largo plazo también puede cambiarme un poco la velocidad de onda de pulso? Bueno, sí puede, pero quizás no de una manera tan fuerte en la región central como en la parte periférica. Entonces, miremos, aquí hay dos gráficas que quiero mirar, que es lo que evaluemos. La primera es, la gráfica de la izquierda, miremos cómo la aorta y las grandes arterias elásticas, los cambios de los cuales más depende la velocidad de onda de pulso son de los cambios estructurales. Y esos cambios estructurales, ¿de qué dependen? Dependen de la edad, de la hipertensión, de los cambios metabólicos, de la calcificación de la media, y alteraciones genéticas, como por ejemplo el síndrome de Marfan. Y la presión, esa velocidad de onda de pulso central de la aorta varía poco con las características de la eyección y el sistema nervioso simpático, pero sí puede ser influenciada algo por la presión arterial media. Entonces, miremos que los cambios funcionales, aunque pueden cambiar la velocidad de onda de pulso, no tanto. Aunque los autores recomiendan que si usted de verdad quiere evaluar de una manera objetiva, completa, así sea pequeño, los cambios debe colocar dentro de las variables la presión arterial sistólica y destólica inmediata. O a la medida por métodos oscilométricos. ¿Qué pasa en las arterias musculares? Ahí es lo contrario. Los cambios estructurales, aunque influyen, no influyen tanto como los cambios funcionales a través del tiempo. Esto se ve mucho en los pacientes hipertensos jóvenes. Aquí vemos también, muy similar, pues los cambios, en este caso, en los jóvenes, el efecto sistólico tiene más repercusión sobre la hipertensión que las características elásticas de la arteria, al contrario que ocurren en los ancianos. Entonces, miremos que esta velocidad de la pulso varia con la edad, esto es, por ejemplo, visto en niños, desde los 6 hasta los 20 años. Miremos que desde la niñez se puede empezar a ver qué niño tiene aumento en la presión abórtica, perdón, en la velocidad de la onda de pulso, tanto en hombres como en mujeres, incluso mire cómo llegaban a adolescentes o personas jóvenes cercanas a los 20 años con un percentil hasta el 95% de velocidades demasiado altas para una persona joven. Estos llamados, estos son tablas que se encuentran en diferentes métodos, en diferentes libros, para estos autores europeos se consideran normal por debajo del percentil 75, otros se consideran normal por debajo del percentil 50. Pero, en esta publicación europea, muestran que el percentil 75 hacia abajo se considera normal y de ahí hacia arriba se considera intermedio hasta el 95 y el 95 ya se considera realmente alto. Tanto en hombres como en mujeres. También se ha intentado evaluar la velocidad de la pulso en los miembros superiores e inferiores, pero miren la gráfica de la izquierda, que casi no varía a través de los años. Entonces, por eso para muchos, medir la velocidad de la pulso en el miembro superior e inferior no me va a correlacionar con, o no se va a correlacionar con eventos cardiovasculares porque estas no van a variar casi durante los años. En muy pocos casos van a variar. Y miremos cómo la mortalidad cardiovascular cuando medían en el superior, en el miembro inferior y en la aórtica era totalmente distinto. Ya miremos que la que realmente se relaciona con mortalidad cardiovascular es la velocidad de la pulso aórtica más que la superior del miembro superior e inferior. Otra gráfica que nos muestra que va a variar muchísimo y la sensibilidad va a ser mucho mayor cuando la evaluamos la velocidad de la onda de pulso en la aórtica. Por eso, ojalá, siempre debemos medir la presión de la onda de pulso más central. Porque esa sí cambia con la edad, eso es un factor de riesgo cardiovascular independiente, no se afecta por la actividad simpática y realmente es un reflejo de la estructura de la onda. Estas son tablas que tenemos para población latinoamericana, estas son tablas argentinas que evaluaron en algunos pacientes. Esto es solamente relacionado con la edad y como le he mencionado, pues algunos doctores consideran que es importante también correlacionarla con el valor de presión arterial. Entonces, esto después de haber visto poblaciones latinoamericanas y haber visto poblaciones europeas, este fue un estudio que se publicó este año en un estudio original hecho en un solo centro en Salamanca, en España, donde se llama el Estudio EVA que quería evaluar los valores de referencia de rigidez arterial y su relación con factores de riesgo cardiovascular en la población española. Ellos dieron cuenta que la velocidad de la onda de pulso carotillo femoral era un marcador independiente de riesgo cardiovascular y ellos no querían buscar eso, sino que ellos querían ver cuáles eran las características de su población y se dieron cuenta que tenían valores un poco más inferiores que los encontrados en el resto de la población europea. Esto, por supuesto, es un estudio solo de un centro. Para que un equipo nos ayude a medir la velocidad de onda de pulso hay una sociedad que se llama Sociedad de Arteria, ARTRI, que pues da las características de cómo debe ser el estudio invasivo o no invasivo. El invasivo, por supuesto, pues se colocan sensores después de la válvula aorta o se colocan sensores antes de la difurcación femoral y los no invasivos la principal la atonometría simultánea de carotidio femoral la que recomiendan o si no la controlada por el electrocardiograma como mostramos. Esto tiene unas características para poder ser cada equipo que tiene tiene que ser validado, tiene que ser validado, validar varias partes, se debe evaluar, validar no solamente la medición sino también se deben hacer estudios con mínimo 90 individuos, se debe comparar idealmente con métodos invasivos o con métodos no invasivos que ya en su momento se evaluaron con métodos invasivos se debe quitar los pacientes con un ritmo diferente al sinusal tiene unos criterios de inclusión para poder validar cada equipo. Hay diferentes equipos en el mercado el pulpen, el complior, el esimocor, el bicober, esto en realidad lo que va a cambiar es el método por el cual se mide. Por ejemplo, por la otanometría, por la planación tenemos el esimocor que es muy utilizado y que incluso tiene validación clínica a diferencia del pulpen que aunque está muy validado no tiene validación clínica. Aquellos que utilizan piezas mecanos que tienen traductores, estos, el más común pues es uno que es el complior que tiene incluso validación clínica y validación de viabilidad. Esto, por ejemplo, incluso argentino, esto es un dispositivo argentino que apenas está probando lo bueno es que tiene un kilohertz que es lo que recomienda esta sociedad de Arter y para todos sus dispositivos. Aquellos basados en métodos silométricos como el arteriograf, el mobilograf, el bicober también tienen validación viabilidad clínica pero no todos se han probado en la parte en pacientes por supuesto para evaluar quedo cardiovascular y a largo plazo. Hay otras técnicas que pues no quiero demorarme mucho en esto pero estos son por ejemplo algunos de los ejemplos ustedes ya lo vimos la simultánea vivimos como por ejemplo el arteriograf que es uno que mide a través de oscilometría que evalúa los dos picos sistólicos. El primer pico va a ser la primera onda sistólica ocurre y el segundo pico evalúa el retroceso elástico de las arterias. Tiene dos picos evalúa dos picos sistólicos y evalúa la distancia entre esto y el retraso entre estos y la distancia para poder calcular la rigidez arterial y evaluar la velocidad de la onda de pulso. Aquí vemos muchos de los gráficos de los equipos. Hay estos equipos digamos que algunos autores tienen un poco de tractores de los equipos oscilométricos o sea que toman la presión en el brazo que para ellos dicen ellos consideran que todavía les falta mucha validación en pacientes pero son métodos que tienen viabilidad. Hay otros métodos que utilizan sensores por ejemplo en el pie y otros que utilizan incluso cuatro equipos de presión cuatro oscilómetros dos en los miembros superiores y en los miembros inferiores y esto relacionado con el electrocardiograma esto se ve mucho en Asia este equipo acera. Hay métodos no propagativos que son los métodos invasivos que evalúan muchas más cambios en la velocidad de onda de pulso esto es a través de ultrasonido también que puede evaluar el retroceso esto es algo que se utiliza solamente en investigación y esto es un corte en modo M como lo que se ve en electrocardiografía en ecocardiografía y miremos como todos estos equipos me van a evaluar como a pequeños cambios de presión hay grandes cambios en el diámetro o sea porque es elástica la arteria y como en los pacientes ancianos con grandes cambios de presión existe poco cambio en el diámetro hay estudios muchísimos estudios buscando la validación de estos equipos pero que no todos tienen utilidad clínica cuando miramos la variabilidad de la presión arterial que es otra de las cosas que se puede mirar pues la variabilidad de la presión arterial algo que quiero no quiero profundizar porque vamos a tener un seminario de hipertensión arterial pero sí quiero decirles que la velocidad de onda de pulso se relaciona incluso con mayor refractaridad en los pacientes hipertensos o sea pueden requerir hasta 5 medicamentos y esos pacientes tienen mayor velocidad de onda de pulso muy cercana a 12 a diferencia de cercana a 9 en los pacientes que se encuentran controlados ¿es diferente hablar de arteriosclerosis y arteriosclerosis? claro que sí son fenómenos totalmente distintos y son marcadores y hay marcadores que incluso muestran que desde antes que aparezca la placa ya la pared se encuentra inflamada esto es un estudio que utilizaron nano anticuerpos para detectar los principales marcadores de unión de las células inflamatorias o sea antes de que se produzca la placa marcan estos se marcaban los monocitos y a través de un Pdscan evaluaron la pared y mostraban cómo la pared se encontraba inflamada incluso antes de que aparezca la placa es un estudio de animales entonces por eso es importante evaluar la velocidad de la onda de pulso porque de manera temprana me puede evaluar la aparición o la inflamación de la pared arterial incluso antes de la aparición de la placa atelosclerótica y todos los medicamentos antihipertensivos tienen un efecto sobre la velocidad de onda de pulso todos si usted tiene un paciente hipertenso con aumento en la presión de onda de pulso con la velocidad de onda de pulso perdón se beneficia de cualquier antihipertensivo por supuesto hay unos más que otros los yecas y los arados tienen un mayor papel los anticalcicos también tienen un papel muy importante pero miremos cómo el hecho de yo bajar la presión en un paciente yo puedo mejorar la onda de pulso hay otras fórmulas incluso hay aplicaciones como la aplica en SICOR hay una aplicación para usted calcular la velocidad de onda de pulso a través del paciente el peso la talla la presión arterial sistólica diastólica y la media a través de fórmulas miremos recordemos que esto a largo plazo me va a generar tanto cambios isquémicos o endocárticos o también puede ser y que puede ser provocado incluso por ejemplo como vemos en la presión arterial en los pacientes enfermos renales crónicos por calcificaciones tanto de la pared como de la luz vemos que las calificaciones en la pared a largo plazo van a llevar a lesiones en endurecimiento arterial y eso al final me va a llevar a daño microvascular y al final macrovascular por aumento en la resistencia vascular renal pero que dicen las guías las únicas guías que mencionan lastimosamente la velocidad de onda de pulso es la guía de la sociedad europea de cardiología y ellos encuentran que esos pacientes con más de 10 metros por segundo es un marcador de rigidez arterial incluso equiparable con un aumento en la velocidad de onda de pulso en la presión de pulso perdón cambios equiparables incluso con la hipertrofia ventricular izquierda la microalbuminuria incluso la presencia de enfermedad renal crónica y uno podría evaluarla estos son pruebas que uno podría hacer de cribado básico a los pacientes con hipertensión arterial aparte de buscarle con el letro el fondo de ojo y dicen que ojalá le pudiéramos medir la rigidez aórtica y de esa manera de evaluar la arteriosclerosis subyacente y aunque a pesar de de esa descripción tan bonita que encontramos encontramos que su recomendación es 2B con una evidencia B entonces quizás un poco por la variabilidad de las tomas por la diferencia de interoperadores esto requiere un entrenamiento especial y quizás los equipos no están tan en la mano como un electrocardiograma pero cuando evaluamos vemos que es muy sensible a los cambios lastimosamente no es tan reproducible y los cambios se pueden demostrar a corto tiempo un paciente hipertenso le puede evaluar la velocidad de pulso en un tiempo y puede disminuir esa velocidad de pulso cuando empieza a mejorar tanto su estudio de vida como las cifras de presión arterial lastimosamente esos cambios que pronóstico me provocan si yo disminuyo tanto de velocidad de pulso cuánto me va a cambiar la mortalidad es desconocida por eso quizás no tiene ese nivel de evidencia tan alto como quisiéramos en las guías americanas del 2017 no la mencionan pues dicen por allá en un ladito que se asocia con algo de rigidez pero no le da ninguna evidencia ni siquiera la medición esta es la guía de colombiana tampoco la menciona esta es una guía canadiense de hipertensión arterial tampoco menciona esta es una guía de prevención primaria cardiovascular tampoco la menciona esta es de la AJA pero la guía europea en el 2016 si daba algo de la utilidad de evaluar la velocidad de onda de pulso lastimosamente por la dificultad en la reproducibilidad es que no se ha podido llevar de manera masiva puede ser marcador de demencia a largo plazo incluso se ha evaluado como un biomarcador temprano y algo que me gustó esto salió a final de año pasado pero lo colocaron como uno de los estudios más importantes del 2019 en un resumen que hace la Ciudad Europea de Cardiología cada principio de año y encontraron que como los estilos de vida en pacientes jóvenes más o menos entre 16 y 30 años como el hecho de fumar y beber va a generar aumento en la velocidad de onda de pulso y como los cambios en el estilo de vida puede en estas personas jóvenes tanto el trago como el cigarrillo si uno empieza a disminuir el consumo de ambos puede mejorar o puede disminuir la presión la rigidez arterial bueno eso es lo que les tenía para el día de hoy muchísimas gracias quisiera terminar con esta frase de Milan Condera que dice que la carga más pesada es por lo tanto a la vez la imagen de la más intensa plenitud de la vida cuanto más pesada sea la carga más a ras de tierra estará nuestra vida más real y verdadera será muchas gracias